Música Estamos ubicados en la zona norte de Cartago, en Tierra Blanca. Estamos en mi finca, llamada Finca La Sanita, orgánica certificada, aproximadamente 8 años. Aproximadamente son 7 mil metros cuadrados, donde yo misma hago mis propios abonos, mis propios tratos de cosechar y producir mis propias semillas. Yo pertenezco a una asociación, esta asociación se llama APROSONOC. Ahí empezamos a exponer un proyecto de un invernadero. Se pudo construir el invernadero que lo tenemos a nuestra espalda, donde yo puedo reproducir, como les digo, yo reproduzco muchos cultivos, pero en un invernadero se reproduce tomate y chile. Este invernadero fue un proyecto del CATI con una fundación que se llama Funde Cooperación. El invernadero le faltaba un sistema de reguio y yo ya conocía a Funde Cooperación. Ellos me brindaron un crédito y ahora tenemos un sistema de reguio que trabaja con el mismo invernadero. Y así yo aprovecho el agua, contribuyo con el medio ambiente y puedo sembrar en verano. Las plantas que están sembradas aquí es orégano, tomillo, romero y ellos están en curva de nivel para aprovechar las zanjas de nivel. Todas estas plantas que sembramos acá son plantas perennes y así protegemos la tierra donde están y no va a haber erosión. Aquí nos ubicamos en un secador solar. Este secador solar por aquí tiene una entrada de aire y ustedes ven que va como en zig zag para que el aire suba y llegue a este otro apartamento donde tiene parrillitas donde yo puedo echar las plantas medicinales que vimos a Cuantá y lo saco al sol y lo ubico de acuerdo a donde está el sol para que el sol caliente y entre aire caliente y pueda secar las plantas que yo meto aquí. También se puede secar semillas y frutas. Como les he comentado esta finca está certificada. Uno de los procesos que tengo que llevar en la finca porque así me lo pide la certificación son los registros. Como estos que yo tengo aquí, yo tengo registros de abono, de biofermentos y este es un registro que se llama bitácora diaria. Donde yo tengo que apuntar qué fue lo que hice hoy, qué fue lo que hice ayer, qué le eché a la planta, cuánto abono utilicé y yo todo lo tengo que llevar registrado. ¡Gracias!